¡Papal americano! ¿Por qué te sirve responsable? No sé cómo podemos tener un programa de televisión, caramba. ¡Ja, mentira! Encontramos el material y aquí un pequeño collage de la visita de la Sole a la rica Ciudad Blanca. Todo esto en Contacto. Se llama Soledad. Viene desde Buenos Aires. ¡Un placer, un placer! Soledad es muy especial. Lo van a oír a hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad que sorprendía porque yo pensé que no iba a haber nadie. Es un placer estar acá. Muchas gracias, de verdad, por acompañarme. Es mi primera vez en Arequipa y estoy bastante emocionada por eso. Porque la cámara también lo digo, ¿no? Escribí tantas batallas que atintaron mis heridas. Tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. La verdad que soy de un año y cuatro meses que todavía está apuntada mamá. La deseo para venir a saludarlos a todos ustedes. Pero ya me tengo que ir para estar bien para mañana. Me espero mañana de concierto y mañana voy a seguir firmando el autógrafo después del concierto. Tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí, que los recuerdos me parecen de otras vidas. Siempre voy detrás de lo que siento. No pretendo ser distinta, metí la pata más de una vez, lo sé. Pero yo nunca te olvidé, porque eres de esas cosas, que por más que pasa el tiempo, no, no se olvidan esos besos que me diste. No se olvidan, hay que tener mala memoria. No, no se olvidan, por más que pongo a remojar tus huellas, no se quitan. Work it, make it, do it, things are all the better, faster, stronger. They don't kill me.